10, cadera, 9, brazos, el otro también se mueve, 8, 7, 6, se mueve el brazo, 5, eso, ahí, 4, eso, perfecto, 3, 2, cambia al otro lado, 2, cuidado, 3, más atrás, 4, baja el bico a la cadera, 5, 6, mira la nariz al suelo, pon la nariz al suelo, 8, 9, y 10, ya está, 5, 5, 5, 6, arriba, 6, 5, 6, control, 8, 9, 10, 9, 8, 7, pecho, que no se te muevan las rodillas, 5, 6, 7, 8, 9, 10, se quedan 10, 11, 12, 12, 12, 13, 12, 13, 14, 14, 14, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 21. La cabeza, baja la cabeza al suelo, inclusive cuando subas, controla el abdomen, se controla desde el abdomen, pecho, uno, no subas tanto, dos, no bajes tanto, hacia adentro, hacia la cabeza. ¡Suscríbete al canal!